Tuve mi casa en tu sujetador y me hice un columpio con tu falda. Le diste cuerda a mi corazón, lo cogiste en brazos, lo bañaste en calmo. Tú siempre sacaste a mi ilusión de su coma profundo. Hoy voy a echarle arena a los relojes para estar más tiempo juntas. Tus ojos son dos faros de mar y tus manos mi salida de emergencia. Y esta canción es para explicar que yo te amaré hasta cuando no te entienda. Traes tantas semillas en tu boca que al besarme nacen flores. ¿Cómo explicar que no sé hablar de mí sin pronunciar tu nombre? Tú eres el otro sol, el que más hace falta. Tú eres un salvavidas y a la vez eres el agua. Y la felicidad es verte andar por casa. Todas esas arrugas que la risa hizo en tu cara. Madre, siempre habrá, estemos donde estemos, una gran guía recta entre tu cuerpo y mi cuerpo. Dame la mano y escúchame. Ven conmigo cuando estés desencontrada. Que ahora me toca a mí devolver tus abrazos cuando el mar me dio la espalda. Madre, me parezco tanto a ti que a veces cargas con mis miedos. Y te siento tan parte de mí que toco el mundo con tus dedos. Si tú te caes, me rompo yo. De mis heridas, sangras tú. Abrázame, que luego una se arrepiente. A veces miro alrededor y veo que hay tan poca luz que solo quiero estar de vuelta hacia tu vientre. Tú eres el otro sol, el que más hace falta. Tú eres un salvavidas y a la vez eres el agua. Baja, te mato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.